Adriana, somos la Adriana de La Legrana 75 en Buenavista, vamos a hablar con Quinti Aventurero, mi nombre es Juan Manuel Vamos a despedir el año, volando en parapente, adrenalina total, una experiencia maravillosa Claro que sí, más que bien despedir el año Andrés, a Sebastián nos amó Uno, dos, tres, vamos, corre, corre Vamos a ver, vamos, vamos en el centro de la ciudad de Guilas y la ciudad de Guilas y la ciudad de Guilas para despedir a la ciudad de Guilas en el centro de Guilas acá hay un buen amigo y a todos los amigos Andrés de Sebastián a quien pueda vivir en el departamento de Guilas y a la ciudad de Guilas ¡bueno! me ayudaron al carrer el chiquillo y acá estoy, voy a disfrutar todos sus pensajes ¡Hasta la turbidez! ¡Bien blech críticos! ¡Fortimos! Un peo espíritu ¡Sí! Arif ¡Fortimos la multa! ¡Escén posamos la recta! ¡Laワja laša naiva! ¡Vamos! Mira que ha visto los capitales de aquí abajo, los contiguos de Plátano, de Acuacate, allá se ve muy distinto desde acá, y no solo pasa un Baicot, nos mira a hoy, y mira su se ve lindo, pero desde acá se ve más bonito todavía. No, que experiencia tan rica. Y es muy tranquilo, lo más chévere es muy tranquilo. No, no hay problema. Y es muy tranquilo. No, no hay, y no hay, y no hay. Y tú, lo más chévere. Y yo, lo más chévere. La ciudad de Andalucía ¿Cómo? Dale más, dale más. Eso, vamos a ir bien. ¡Estoy parado! ¡Sí, vamos a hacer eso! Se sabe que no es como alguien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya nos puede bajar! ¡Ok! ¡Dale para terminar! ¡Nos va a terminar por aquí! ¡Te da miedo lo que reen! ¡No estés de la cámara! ¡Muy, terminamos salvando mi familia! ¡Claro que sí! ¡Muy a mis dos hombres que los amo también! ¡Muy a mis dos hombres que los amo también! ¡Ay! Hacen la coche y todo ahí en esa curva de la curva. ¡Ay! ¡Qué bello es un cuadro! ¡Muy bien, por cierto! ¡Son muy bonitos! ¿Sí quedan acá? ¡Qué bello es! ¡Qué hermoso este paisaje! ¡Qué hermoso, hermoso, hermoso! ¡Ah, es lindo! ¡Entonces recuerden que van a levantar los pies así! Todavía no se respiran, ¿no? Si en el último momento yo lo que vamos a aterrizar suavecito te voy a decir ¡Corre! Y lo que haces es bajarte de la silla y caminar conmigo ¡Sí! ¿Y esta? ¡Ahí es donde la tienes! Si quieres puedes ponerla más lente ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién sabe qué es la por Dios! ¡Woo! ¡Woo! ¡Sí! Es Tariana subió los pies ¡Ahí está muy bien! ¡Malos arriba! Ahí vamos Sí, recuerda que te digo que ahora vas a correr Corre, corre, corre Bien, perfecto ¿Qué tal estuvo, Diana? Delicioso